Bueno, pues como ya vieron, es que mira, hoy podía ser el programa de todos los que han negado la relación cuando lo hemos dicho, que no es cierto, que no es cierto, y luego dicen que sí. Pues Ana de la Reguera y Poncho Herrera, pues sí, ya no ocultan su amor. Andan desde hace muchos meses, pero apenas hace unos días Ana subió una foto juntos. Esa fotografía. Entonces ya como diciendo, bueno, pues sí, sí andamos. A mí me encanta Ana, tiene una cara muy bonita. Y fíjate que, bueno, les habíamos contado que Poncho se había divorciado y que a principios de año y todo, bueno, pues ya están juntos, viven juntos en Los Ángeles y estuvieron juntos en España haciendo varias cosas, ¿no? Acaban de regresar allá. Es que fíjate que Poncho va a hacer una serie o película, no sé qué es, creo que película, va a salir de superhéroe. Entonces en el contrato, imagínate que nos dieran ese contrato a ti y a mí. Por contrato dice que tiene que hacer diario cuatro horas de ejercicio. ¿Tú crees? Cuatro horas de ejercicio es un montón. Yo apenas estoy haciendo caminatas con una hora. Quince minutos, yo creo quince minutos. ¡Una hora! Ay, no, 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 no. Cuatro horas dice el contrato de Poncho que tiene que hacer y si no le rompen y ya no sale de superhéroe. Entonces, bueno, y fíjate que Poncho quiere andar en perfil bajo también para que no le pregunten mucho por Ana ni nada de esto. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Pues porque como que nunca le ha gustado ventilar mucho su vida privada. Y entonces llegó al aeropuerto de ahí de la Ciudad de México con una gorra y unos lentes y un cubrebocas y entonces iba así, ¿no? Para que la gente no lo viera. Yo traía colgando un gafete, una mochila en el gafete que decía Alfonso Herrera y su foto. ¡No! Ay, chiquito. Y él pensaba que venía muy así, muy escondido y traía como los niños del kinder su gafete colgando. ¿Cómo qué crees? Fíjate, yo ahora que estoy yendo a caminar, pues me llevo al... ¿A dónde estás yendo? Por ahí. Y entonces me voy, me llevo mi cubrebocas, la gorra y todo y ¿qué crees? Ya ni quién me pelea más. ¡Adiós, Tom y Jerry! ¿En serio? Entonces ahora tengo que disfrazar a las criaturas. Poles esos así, venden disfraces así como de Halloween. ¿Viste los de calaverita o de calabaza? Pues tú que eres la madrina, regalaselos. Ah, les voy a mandar. Pues sí. ¿De qué los vestimos de gato? Hace mucho que no les das ni un regalito. Les voy a mandar estos panecitos. Bueno. Oye, fíjate que otros que también lo han negado y lo han negado y lo han negado y por más que les dijimos, Michelle Renaud y Matías Novoa, ¿desde cuándo les dijimos? Luego ella, este, como que hizo un... Cuando estaban haciendo junto la novela, como que anduvo saliendo con Osvaldo Benavides. Mientras Matías suspiraba por ella, ella, a gusto con Osvaldo. Ah, no, pues ya, ahora sí ya dijeron que son pareja. ¿Te acuerdas que enseñamos la nuca y la oreja? Sí, claro. Ah, no, pues ya mira, ya salió la portada. Mira qué bonita portada, ¿eh? Sí, donde cuentan incluso que quieren tener hijos juntos y todo. Sí, está bonita la pareja. Sí, él dice que va a ver por ella desde el primer día, que fuimos a la primera vista, y que cuando la vio como es como mamá, con su chamaquito, con Marcelo, dijo, ah, no, esta es la indicada y esta es la mujer que quiero para toda mi vida y quiero tener chamaquitos con él. Ah, así dicen todos. ¿Y qué? Todo el mundo, ¿para poco o no? Cuando empiezan, dicen, ay, para toda la vida. ¿Qué tal somos todos de mitoteros cuando empiezas? Y luego ya andas valiendo madre. Ni modo que digan, es nomás parámonos y ya. No. Claro, o sea, si empezaras a salir con alguien y, oye, pero nada más te quiero para unas acostaditas, ¿eh? Sí, bien, me sigo. Pues ya nadie se quedaría, tal vez. Dos, tres, sí, vámonos. Si fuéramos sinceros, a lo mejor nadie se quedaba. Te dirían, ay, no, gracias, mejor. Oye, fíjate, ese día de la fiesta que tú contaste Televisa, estaba Omar Chaparro. La de los marchantes. La de los marchantes. La de los marchantes. Estaba Omar Chaparro, pues como hay de maestro de ceremonias y pasaba un ratito cada quien a conducir. Entonces, cuando le tocó Omar Chaparro, pasó y dijo, este, quiero presentarles a una mujer que es guapísima, que la adoro, es mi compañera y va a venir a conducir conmigo, no sé qué. Y dice, ¡Michel Rodríguez! Y era Michel Renault. Y la Michel Renault parada ahí al lado. Esperando que llegara la Rodríguez. Y puso una jeta de este tamaño. Y entonces que Omar ya no sabía qué hacer y todo el mundo hizo. No, los que todavía le dieron. Y entonces él. No, es que yo dije porque, fíjate que estaba pensando que anoche vi una película donde salía Michelle Rodríguez, pero ayer vi porque cuando salió, ya sabes que la quieres componer. Y que nomás, ¿no? Y que estaba muy indignada la Renault. Pues bueno, cualquiera, ay, cualquiera mete la pata también. Bueno, yo un día iba a decir a Anabel Ferreira y dije Maribel Ferreira y casi me reviente el hocico. Ay, pero pues ni quien se acuerde. Y hasta le hice un favor, ¿verdad? No, hombre, no, no, no. Más lo que dijera. No, no, pero déjame contarte una cosa. No. Que siempre a mí me había parecido que ese matrimonio de Cristian de la Fuente con su esposa y la hija. Porque Cristian es un buen chavo, es un buen muchacho, es un gran padre porque anda con la hija. Para todos lados. Para todos lados y todo. Y siempre le había visto, pues, muy contento con la familia, ¿no? Bueno, pues la semana pasada salió a la luz un video donde se estaba besando con una chava. Que mira... Que dijimos que a lo mejor andaba de fiestecita y así. Sí, agarra la copa, llega alguien ahí medio facilonga y te dice, pues, ¿por qué no le das unos tres picotitos y ya está? Y que también... Esto es lo que yo pienso. No, pero también se veía en el video que la misma señorita se jaloneaba también con Juan... Soler. Con Juan Soler. O sea que... Pues bueno, en total, algunos medios de comunicación lo agarraron en el aeropuerto de la Ciudad de México y habló sobre esta polémica. Vamos a ver qué dijo. ¿Qué dijo? Agradecer todo el interés que ustedes tienen a las únicas personas con las cuales yo tengo que hablar y pedir perdón es con mi familia. Nada más... Muchas gracias. Quisiéramos saber cómo has enfrentado toda esta situación porque tú eres una persona pública que invadieron tu privacidad. Como les digo, muchas gracias. Agradezco todo lo que ustedes dicen. Las únicas personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia. Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona. Les agradezco nuevamente lo que están haciendo. Esto es algo que voy a vivir en una forma personal con mi familia y espero lo entiendan. ¿Algún mensaje para todos tus fans? Que bueno, pues al final esto... Les tengo que dar mensajes y perdones a mi familia. Gracias. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. El que siempre es como muy así. Ojalá y las cosas se arreglen y todo porque no vale la pena por un beso terminar todo un matrimonio y todo eso. No, bueno, pero cada quien tiene sus estándares de que perdona y que no. No, pero no es como... Hay gente que le vale y dice, mientras conmigo se viene a la casa, le vale. A ver, de todos estos que están aquí, a ver quién ha sido fiel. A ver. Mira todos. Están todos levantando la mano, incluida nuestra señorita fotógrafa. Muy bien. Ay, todos fieles. Jorge no levantó, ¿eh? Ay, qué susto. Ay, bueno, qué susto. Es que estaban ocupados con el refresco y con el celular, pero hizo así. Yo no creo en la fidelidad, pero yo. Yo. Yo más o menos. Pero bueno, pues bueno, ¿para quién? Pero te digo una cosa, te digo, sí, hay personas que dicen me vale y hay otras que dicen, ah, no, yo no perdono ni que voltees a ver a nadie. Pues ojalá y eso sí, siga y se le arregle el matrimonio porque era muy bonita la familia. Oye, Martita, te voy a servir, fíjate nada más este cóctel mixto. A ver, púzame tu plato que nos preparó Dante. Dante siempre prepara cosas nuevas. Ay, Dante, lo máximo de lento. Ándale, ya me eché la de esta. Que lo quiero. Un taquito de atún. Mira nomás. Ay, qué estilo para servir el taco. Fíjate, mira, antes, la semana pasada te dije, era así. Ay, bendito doctor, le voy a mandar unas flores. Sí, 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 sí. Oye, qué rico. Oye, pues bueno. Mira, mientras te sirve, te voy a contar. Mientras platica, mientras, ay, bueno. Bueno. Tráiganme una servilletita de papel porque estoy haciendo un atascadero aquí, Dios mío. A ver, deja, no te quiero desvujar. Ay, ay. A ver, a ver, silencio, silencio, que va a mover el taco. Silencio. Ay, Dios mío. Oye, pues resulta, aquí tienes muchos por si haces tu tiradero. Ay, sí, fíjate, sabes que a mí todo lo, no me gusta nada el tiradero, por eso estoy limpiando todo aquí ya, mira, mira. Está chistoso. Ya limpié ya todo. Llévatelo. Guárdatelo aquí en tu pañuelito, mira, aquí en tu bolsita, échalo. Ya, ya. Ya, cuente a comer mientras, ándale. Ahí está, ya. Bueno, y luego. Oigan, pues sigue la información del romance, bueno, supuesto, porque ellos no han confirmado, entre Luis Miguel y su comadre, Palomita Cuevas. Entonces, en muchos medios comentaron que incluso ya tiene planes de boda y que sí ya le dio el anillo y que no es que... Yo siento esa parte un poco dudosa, ¿eh? Se los digo de una vez, pero bueno, y... Yo no creo que se vayan a... ¿Verdad que no? No, 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 no. Bueno, este, Paloma tiene dos chamaquitas muy lindas, dos grandecitas, que tendrán como nueve, diez años las niñitas. Sí, este... Y bueno, que van muy bien, pero resulta que los periodistas encontraron a Victoriano Valencia, que es el papá de Palomita y que, por cierto, oye, que fue novio. ¿Te acuerdas que él dice que fue novio? Él tiene que ir con los toreros, ¿no? Sí, era apoderado de Enrique Ponce y del Juli. ¿Del yerno? Sí, que yo creo que ya no. Y por culpa de él, Ponce se peleó con Juli, ya no apoderaba al Juli, total, que un desmadre. Pero él, dicen también que fue novio de Silvia Pinal en sus mocedades, ¿no te acuerdas? ¡Ah! Él fue novio de Silvia. Oye, qué fregado se ve. Yo iba a decir qué gusto ver a don Victoriano. Ay, no, es que, oye, yo todavía... No, bueno, sí, dicho con mucho cariño, dio el bajón, porque sí, las últimas veces que vino a México como apoderado venía todavía muy girito. Se veía muy girito y andaba, pero sí, pero... Es verdad. Todo lo que daba... Pues es que la bola. Sí, así, así. Yo por eso me quiero ir antes de que... No, vámonos. Hola, soy Marta Figueroa. Los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube. Ya lo saben, sobre todo el de Compermiso. Y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor. Síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo especial para ustedes. Gracias. Gracias. ¡Gracias!